hace pocas horas el presidente de la federación se reunió con él el cómo se llama esto el servicio federal de seguridad de la federación y tiene informes de mucho peso de que los amiguitos del norte y los británicos y el g7 y toda esta este este grupo va a tratar de influenciar para desestabilizar y para crear caos interno en la federación él se reúne con esos jefes de inteligencia de contrainteligencia de servicios secretos todo y le dice el presidente de la federación que tienen que extremar las medidas de contrainteligencia las medidas de vigilancia especial en la frontera y sobre todas las cosas apoyar a las nuevas regiones liberadas porque cuál es cuál es el formato que van que están utilizando inyectar desde el exterior células durmientes células terroristas células extremistas para activarlas y causar conmoción causar sabotajes causar dolor y subir de alguna forma las emociones volver loco volver a crear un ambiente en el cual se pueda atacar a la federación al no dar seguridad de esta naturaleza entonces dice dice putin que ellos suelen utilizar ese tipo de métodos el tipo de métodos de células extremistas para efectivamente causar este tipo de daño a la población y de y de y de y de preocupación extrema para que las emociones estén ahí a flor de piel y que hay información efectivamente de que hay que controlar mejor esas células de hecho cuántos ataques no se han frustrado muchísimo decenas de todo tipo a la infraestructura militar a la infraestructura crítica a boca de metro en las fronteras hay cualquier cantidad de ataques que están extremando expoliados por los amiguitos del norte y la otan para efectivamente si no pueden ganar la guerra entonces van a tratar de desestabilizar y de causar este tipo de conmoción a lo interno por eso llama y ponen alerta a todos los servicios de espionaje allí dentro de la federación y les dice cuidado son momentos críticos que se están viviendo y ustedes tienen que estar al frente para tratar de frenar cualquier intento de desestabilidad desestabilizador lo dejamos hasta aquí muchas gracias hasta la próxima